Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Hoy es lunes 26 de junio del 2023 y arrancamos una nueva semana aquí en las obras. Una semana llena de novedades y grandes avances. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Paribel de Jesús. Y es que aunque este año ha tardado más de lo normal en llegar el calor, ya está aquí, ya está pegando fuerte. Estamos en esta esquina de la Torre B de Bernabéu. Son las 3 de la tarde, ya he grabado el interior y os lo dejaré cuando terminemos de dar la vuelta. En esta esquina destacan ahí los nexos en la parte de las viseras de la Torre B y algo debe de estar haciendo la grúa que asoma desde ahí. También en el día de hoy continúan trabajando en las lamas inferiores. Ahí hay un hueco y también hay otro huequito en la parte de los conductos de ventilación. Pero bueno, esto luego lo veremos en la parte del fondo sur porque, como siempre, comenzaremos la vuelta por el lateral oeste. Ya tenemos novedades importantes. El viernes, que fue el último día que vine a grabar, este fin de semana me lo he tomado descanso porque la verdad es que lo necesitaba. Necesitaba un poco de desconexión. Mirad todas las lamas que han colocado. Lo que os digo, el viernes pusieron como un sector y comenzaron a colocar el segundo. Pues bien, ya tenemos todas estas lamas puestas en la parte inferior. Ya prácticamente también han retirado todos los andamios. Vamos a aprovechar que está en verde para cruzar. Y atención, porque ha llegado una grúa enorme, bueno enorme, tamaño medio, pero grande para lo que hay ahora mismo en la obra, aquí al lateral oeste. Así que vamos a ver para qué es esa grúa y cómo está la parte inferior. Más imágenes de las lamas en la parte inferior, lateral oeste al completo y mirad lo que estaba haciendo la grúa torre. Y fíjate cómo asoma ahí la plataforma elevadora, es increíble. Dice Jesús que han traído la grúa para desmontar esta grúa torre, que está muy próxima a la torre C. De momento parece como que han quitado el péndulo o está muy, pero que muy recogido. Habrá que estar atentos a ver si van a desmontar o no la grúa, como dice Jesús. Aunque Nuevo Bernabéu no ha dicho nada. No paran de entrar camiones. Otra de las teorías es que esa grúa puede ser para poner este tipo de lamas, aunque es demasiado grande para esa tarea. Esta mañana ya os he subido que había venido Florentino Pérez, que ha estado visitando las obras. No os penséis que es por nada de Mbappé. Es tema de las obras, ha venido a ver el nuevo museo. Pero ya sabéis que abre sus puertas en julio y antes de que abran tiene que dar el visto bueno. Y veremos a ver ahora quién ha venido, a ver si cambian las lamas o qué decisión se toma en esta fachada. Aquí podéis ver la pedazo de grúa y también cómo están recogiendo todos los andamios. Ya van por aquí, les falta este pequeño cachito. Y otra de las cosas que ya están terminando es de poner ese recubrimiento final a la viga museo. Les falta acabar, a ver si lo podéis ver, un poquito aquí, esta filita y también en la zona superior, este tramo. Ahí vemos el andamio móvil. Pero nada, ya les queda muy muy poquito para terminar de colocar ese recubrimiento final. Y después imagino que retirarán esos adhesivos de protección. Mirad desde aquí que bien se ven las lamas que han colocado en la parte inferior. Y nos tapa un poco el árbol, pero están trabajando ahí con una plataforma elevadora en esa parte de la puerta, que creo que es la puerta número 6. Más imágenes de la grúa. Y ahí suben de los últimos tramos ya de ese recubrimiento final de la viga museo. Algunos trabajadores que entran. Y ya vemos una de las partes, una de mis partes favoritas de la obra ahora mismo. Es este recubrimiento de la torre C de Campeones. Que la verdad es que queda precioso. Por cierto, ahí han traído como una especie de excavadora. Que es lo que estáis viendo ahí justo detrás de la grúa. Así que bastante movimiento hoy lunes. Han empezado con fuerza. Creo que desde aquí se puede apreciar mejor lo que os mencionaba de que estaban trabajando con la plataforma. Os he dicho que era en la zona de las puertas, pero tiene pinta que es en la guía inferior. Quizás estén colocando más nexos para poder continuar con las lamas en la parte inferior. Pedazo de grúa la que han traído de aguado. Sí que tiene el gancho, pero lo tiene como recogido. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Para qué creéis que será esta pedazo de grúa que ha aparecido en el día de hoy en el lado oeste? En el lateral de Castellana. Y es que si os fijáis en toda esta zona, aún no han puesto los nexos y por eso tampoco pueden avanzar mucho con la colocación de lamas. Al traer tantas casetas tenemos muy limitada la vista a este lateral de Castellana, al lateral oeste. Así que por eso tenemos menos visión de lo que están haciendo. Más imágenes del lateral oeste. En esta parte lateral de la viga museo, si os fijáis, tenemos los paneles sandwich, pero el recubrimiento aún no. Mirad la parte de arriba. Y por aquí avanzan colocando el recubrimiento final, esas lamas de la esquina de la Torre C. Continuamos viendo la pedazo de grúa, los baños temporales, los toy-toy. Y nos vamos al fondo norte a ver qué nos encontramos caminando por Rafael Salgado. Esquina de la Torre C de Campeones. Abandonamos ese lateral oeste, aunque os quiero mostrar un poco cómo se ve ahí el recubrimiento final. Ya os digo que falta esa parte superior, aquí se ve claramente. Pasamos a la Torre C de Campeones. Lo primero que vemos es la colocación de estos nexos. Falta más o menos la mitad de la torre. Ahí tienen también un baño. Parte central y en la zona inferior nada cambia. Están colocadas esas lamas. Ahí no han puesto el nexo. El autobús de todos los vídeos. Y algo deben de estar hormigonando. A ver si lo vemos ahora mejor, porque está ahí la hormigonera. Y la sorpresa o una de las sorpresas del día es que están comenzando a colocar lamas en la parte inferior del fondo norte. Ahora os las voy a intentar enseñar mejor desde una imagen frontal y a ver qué opináis de la separación de estas lamas. Que yo creo que no es muy pronunciada, que están bastante juntitas en comparación a otras. Mirad el contraste. Estas lamas yo creo que son de color gris también plateado, al igual que el resto de la fachada. Y las que son más oscuras son las de las puertas y las de las torres. Más imágenes de las lamas del lateral oeste. Torre C. Y pasamos ya a caminar por Rafael Salgado. Mirad cómo se ve la torre y lo poquito que queda para que terminen ya de colocar ese recubrimiento final. La guía sin nexo. La hormigonera, más estructura para las puertas. Parte de los conductos. También la del nuevo ascensor. Y continuamos. Aquí hay un camión grúa. Estanterías de lamas vacías. Y ahí continúan colocando. En la parte inferior. Fondo norte al completo. Por aquí aún no han puesto las uniones. Y vamos a ver todo esto más cerca. Ahí tienen una lama. Bueno, una estantería de lamas. Mirad esta zona del nuevo ascensor. Llena de material. También cómo avanzan con la estructura de las puertas. Y una de las noticias del día. La colocación de las primeras lamas en la zona inferior del fondo norte. De momento tienen colocadas dos, cuatro, cinco, seis y están colocando la séptima. Y más estructura para las puertas. Ahí vemos la bomba de hormigonado. Y también varias plataformas elevadoras como palets de ladrillo. Mirad, desde aquí lo podéis ver mejor. No tiene pinta de que tengan mucha separación. Ni en un plano lateral. Ni desde una imagen frontal. No sé a vosotros qué os parece. Y así quedan encima de las puertas. Aquí lo podéis ver. Cómo queda este resultado final. Evidentemente tienen que retirar los adhesivos. Pero ya veis que la zona de las escaleras prácticamente va a quedar totalmente tapada. Y ahí avanzan colocando más lamas en la zona inferior. Ahí lo estáis viendo. También la parte de las puertas. Y a ver si vemos la zona que están hormigonando. Mirad la cantidad de lamas que están colocando en las estructuras de las puertas. Fondo norte al completo. Y mirad todas las lamas que tienen por aquí para seguir colocando en la parte inferior. Bomba de hormigonado. Abrimos un pelín el plano. Y aquí continúan trabajando en toda la zona de las puertas. Que la verdad es que están avanzando bastante rápido. Y ya si nos dirigimos hacia la parte de la esquina de la torre de decimocuarta. También vemos bastante movimiento. Aquí no creo que tarden en colocar también esas lamas. Y vamos a seguir avanzando. Aquí está el pulpo recogiendo toda la chatarra para llevársela. Mirad que dos vigas se han colocado aquí. Bueno, que están colocando porque están saltando las chispas de la vida. Donde hay chispa, ya sabéis, hay alegría. Bueno, remodelación de los antiguos ascensores. El otro día trabajaban en esta cabina. Y hoy es el turno de la otra. Que dentro de muy poquito ya van a estar totalmente disponibles. Mirad esta zonita de aquí. Ahí les vemos trabajar. Y los ruidos es del pulpo que se está llevando toda la chatarra. Ahí lo está cogiendo. Y tienen también varios contenedores. Que se tendrán que llevar porque están bastante llenos. Y es que ahora vais a ver el lateral este. Que lo he visto antes cuando he salido del interior. Todos estos sacos veis que están llenos también. Yo no sé de dónde sale tanto escombro todavía. Y tanta basura, por así decirlo. Basura entre comillas. Porque tampoco es que sea basura. Bueno, ahí veis el pulpito. Y nada. Ahí continúan colocando lamas. Han cogido una más. Más. Con la ayuda del camión grúa. Y vamos a continuar después de ver este fondo norte. A ver mañana cuando vengamos a dar la vueltecilla. ¿Cuántas lamas les ha dado tiempo a colocar esta tarde? Bueno, ya estáis viendo ahí que falta la de la torre D. Pasamos al lateral este. Esquina de la torre D decimocuarta. Como cuarta y continúa con la lona colocada. Y mirad que, ¿os acordáis que cambiaron como los ladrillos? Pues ya han enfoscado esta zona. Vamos a aprovechar que tenemos las puertas de par en par abiertas. Para cotillear. Porque esta parte se ve como mucho mejor desde aquí. La del fondo norte. Con sus lamas inferiores. Con sus puertas. La verdad que está quedando bastante chulo. Ahí tenemos el pulpito recogiendo todo para llevárselo en el contenedor. Y todo el material que estamos viendo. Más imágenes por aquí. Y ya sí que vamos a pasar al torreón norte. Esto no sé si es una caseta, un camión. Creo que es un camión. Y bueno, ahí os acordáis que retiraron algunas brandillas. Y ahí siguen retiradas. Siguen quitadas. Deberán de estar arreglando lo que sea. Tenemos una pequeña lona. Entrada al tour. Y torreón norte. Ya estamos caminando por padre Damián. Aquí les tenemos ya preparando todo para colocar los nexos. Están poniendo las pestañas, el muro de ladrillo. Y parece que los trabajos en el día de hoy se centran en la parte inferior. Hoy no están en la parte del muro. Pero sí en la parte inferior de las guías. Y aquí están pintando. Torreón norte. Vamos a pasar a la parte central. Ahí continúan los adhesivos. Y a ver qué están haciendo por esta zonita. Más imágenes del muro. Que como veis, en el día de hoy parece que no están trabajando. O al menos ahora. Están en una de las zonas. Es esta. Y ahí está la plataforma. Y los otros muros. Aquí vemos un montón de sacos. Como de escombros. Ahora mismo están trabajando. No sé si podríamos decir que este es el nivel 1. Mirad. Y no sé si lo podéis ver bien, pero aquí es como que han colocado ya las bandejas. ¿Veis? Hay como una cosa gris. No sé si lo estáis viendo. Mirad la montaña de escombros que hay aquí ahora mismo. Flipante. Y ahí vemos la plataforma. De toda esta zona parece que está exactamente igual. Abrimos plano y vamos a pasar al Torreón Sur. Continúan metiendo material. Ahí veis la pedazo de grúa de Aguilar que están utilizando para subir las viseras que quedan. Ahí el muro sin enfoscar. Y yo creo que si nos vamos un poquito para atrás y metemos bastante de zoom, podéis ver lo que os quería mostrar antes. Esto. Que ahora mismo, no sé yo si son bandejas o es como pladur. No sabría decir con exactitud. Bueno, la lama que falta todavía no la han colocado y desde aquí no se aprecian las viseras. Así que nos vamos a alejar un poquito a ver cómo se ve desde lejos el estadio. ¡Madre mía! ¡Vaya ritmo el día de hoy de entrada y salida de vehículos, eh! ¡Increíble! Ahí tienen un montón de lamas en el fondo para colocar en la parte inferior, aunque de momento no han comenzado. Vamos a ver cómo se ve todo el estadio desde lejos. Bueno, mirad cómo van ya. ¡Qué increíble esta imagen! Y solo les queda este cachito por completar de las viseras. Aquí lo podéis ver que ya van muy avanzados en esa esquina de la Torre A de Afición, que prácticamente podríamos decir que han terminado. Y desde aquí se ve cómo trabajan con una plataforma elevadora en el interior. Ahí lo estáis viendo en la zona esa de las tubulares, la lama que queda. Y vamos a otra imagen para ver cómo está quedando el estadio desde lejos. Ahora sí que sí, lateral este al completo. Nos despedimos con esta imagen espectacular. Y nos vamos a ver el fondo sur. A ver cómo va. Abandonamos el lateral este y pasaremos a caminar por Concha Espina. Ya estamos viendo esta esquina de la Torre A de Afición. Y aprovecho, ahora que no hay mucho tráfico, para enseñaros los ladrillos, el muro, mini muro que están formando aquí. Bueno, llevan ya varias semanas formando ese muro. Y continuamos, que vamos a ver ya el fondo sur. La última parte del recorrido por los exteriores. Y después os dejaré las imágenes del interior que he grabado esta mañana, que he estado haciendo ahí un directo. Y he grabado antes de comer. Tengo que rescatar mi mini ventilador portátil, porque madre mía, eso te da años de vida. Seguimos viendo los muros, barandillas y pasarelas de servicio. Y aquí la grúa de Aguilar. No sé si podéis ver ahí un poco cómo avanzan con ese muro. A ver si lo podemos ver mejor desde otra zona. Lo que sí que os puedo adelantar ya, es que no tiene pinta de que hayan comenzado con las lamas inferiores. Así que en este fondo sur, tendremos que esperar un poquito más, para ver la colocación de las lamas. Mirad, por aquí van con ese muro, en la Torre A de Afición. Todo protegido con esa malla de protección azul. Los muros aún sin enfoscar. Y al igual que en la parte de la Torre D, aquí también están trabajando en esa remodelación de los ascensores, del ascensor. Y continuamos a ver qué nos encontramos en la puerta por donde ha salido Florentino Pérez. En esta zona parece que continúan los trabajos en la estructura de las puertas. Mirad, Florentino Pérez ha salido de este pasillito y ahí le estaba esperando el coche. Ahí está entrando, no sé si es un pica pica o una excavadora a la parte del fondo sur. Pero vaya, que Florentino Pérez ha salido por aquí, le estaba esperando un coche. También había por aquí más coches. Así que veremos. Fondo sur al completo. Ahí está la entrada a la tienda y la salida. También es el acceso, bueno, la salida del tour. Y avanzamos hasta esta otra parte. Que ya es lo último que nos queda por ver. Mirad esta zona. Esta es la puerta 28. Están ahí trabajando. Florentino ha salido y ha entrado por esta puerta. Oye, aquí antes faltaban lamas por poner y ya parece que han terminado, que han cerrado esta parte. Algunas estanterías de lamas vacías y otras llenas. Han quitado de aquí estas lamas. No sé si las van a volver a colocar en esta zona inferior. Que es como que están todo el rato quitando y poniendo lamas. Fondo sur al completo. Nos asomaremos aquí. Y ya os dejaré con las imágenes del interior. Lo que os digo, hay un montón de lamas. Lamas, todavía por colocar. Algunas imagino que serán para la parte inferior. Muchísimo material, hay tuberías y de todo. También hay estanterías vacías. Barandillas, sacos, contenedores, nexos. Aquí hay de todo un poco, vamos. Lo que necesitéis, aquí lo tenéis. Y dicho esto, fondo sur al completo. Uy, verás que me caigo. Lo dicho, os dejo con las imágenes del interior. Ya estamos en el interior del estadio. Recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. También os dejo ahí en el comentario fijado las dos aplicaciones para que podáis ganar dinero mientras camináis. Así hacéis ejercicio y lo monetizáis. Y os dais de vez en cuando un caprichito que nunca viene mal. Bueno, vamos a ver las obras. Hay gente, ya sabéis, diciendo que esto es un escenario. Esto no es ningún escenario, es una plataforma para montar las piezas del videomarcador para el tema de los laterales. También está en este lateral oeste que además están ampliando la plataforma. Y hoy han llegado dos pedazos de trailers y están descargando las piezas. Han traído muchísimas piezas en el día de hoy. Hoy es lunes de descargar material. Y han llegado muchísimas piezas para ese videomarcador. Para continuar con la estructura que día tras día iremos viendo cómo va creciendo también. Ha entrado este pedazo de grúa naranja que de momento lo único que le hemos visto hacer es descargar material. Muchas plataformas, muchas grúas y también van a alargar un poquito más por aquí la plataforma. Justo todo el lateral porque es para montar la estructura del videomarcador que quizás la quieran subir en una pieza sola en lugar de varias. Han retirado las pruebas de los asientos VIP. Grada baja, grada alta y mirad, aquí han montado dos pequeñas plataformas y también tienen ahí acopiados algunas piezas. Banner. Ya han retirado el encofrado del primer anfiteatro del Fondo Norte y ahora están con el tema de las escaleras. Ahí vemos ese encofrado y ya desaparece al completo el color naranja. Y lo que va a quedar como escondido son las escaleras de acceso al segundo anfiteatro. Estarán detrás de esos muros. Veis el plástico negro. Ahí es donde están las escaleras. Aquí lo podéis ver mejor, como se quedan ocultas esas escaleras. También avanzan con el tema de los palcos VIP. Segundo anfiteatro, tercero y cuarto. Mirad como avanzan con la estructura del videomarcador del Fondo Norte. Ya están colocando piezas de unión. Y por lo que hemos visto en todo el Fondo Sur, llevan un montón de piezas. Ahí vemos algunas uniones que están colocando ya en este fondo norte, en esa estructura del videomarcador. También van a colocar ya o ya están colocando ese segundo cojín en la cubierta. El primero lo tenemos doblado y recogido. Y llevan un trocito de ese cojín en las cerchas. Vamos a pasar al lateral oeste. Jan termina de pintar la grada en la parte de la grada baja, grada alta. Mirad como se ven las celosías. No sé si han movido, han desplazado algo la tapa. Grada baja, grada alta. Han traído ya algunos asientos. Y los están colocando. Estos son de color azul Navi. Tendrán que traer los blancos también para ir colocándolos y para ir poniéndolos. De momento han puesto estos de aquí y ya está totalmente gris la grada. Están con el encofrado en el primer anfiteatro. También avanzan los muros. Y dentro de poco abrirá el tour y yo creo el nuevo museo. Yo creo que este será el nuevo mirador. De hecho han puesto ahí una protección. Yo creo que se accederá por ahí al nuevo mirador. Ese mirador ya lo conocemos. Estuvimos en 2020 cuando se acaban tierra. Y así podremos ver todo el lateral este. Pero claro, perdemos el lateral oeste al completo, la zona del Sky Bar. Pues nos queda ya poquito por ver y por descubrir cómo va avanzando. Mirad esta escalera hacia el cielo. El muro y el Sky Bar. Mirad ya cómo van con la protección, las mallas de protección azul donde irá el videomarcador. Se están preparando todo para colocar ese videomarcador. Primer cojín en el fondo sur totalmente completo en esas cerchas. Estructura del videomarcador en el fondo sur que continúan haciéndola. Mirad cómo avanzan y todas las piezas que llevan en la estructura del videomarcador. Y aquí van más escaleras. ¿Veis? Ahí van las estructuras. Hasta aquí ya llegan retirando asientos del cuarto anfiteatro. Y mirad el primero. Olía muchísima pintura. Yo no sé si es que están pintando esto. Arriba del mirador. Que avanzan con el encofrado. Y ahí continúan las escaleras de color naranja. La parte de los palcos. Pero donde mejor se ve es en el lateral oeste ya con esas ventanas y puertas. Mirad cómo se ve. Que está quedando bien chulo. Y otra de las cosas que están retirando ya. Aquí lo podéis ver aparte de toda la tierra. Que está dejando al descubierto la antigua grada del fondo sur. Que ya tendrán que hacer de nuevo. Pero mirad están retirando estas barandillas que en su día colocaron. Porque los abonados de la zona de tribuna pues también recuperarán su asiento. También aprovechamos para ver esta parte de aquí. Avanzan con el palco de honor. Y mirad cómo continúan con todos los cables. Y fíjate las escaleras de la parte de tribuna. Cómo también las están haciendo ya. Y aquí ha aparecido ya un muro. En esta parte de tribuna. Y ahí tenemos otro. Fíjate esta zona es la que más avanza. Y la que más notan los cambios. Ahí vemos el encofrado. Cómo está quedando al descubierto. Después de retirar la tierra. La antigua grada. Que ha resistido. Fíjate. Parece como si no hubiesen pasado camiones y camiones por encima. Y no hubiese estado ahí encima una grúa. Una grúa. Y poco a poco van retirando toda esa tierra. Con la ayuda de la excavadora. Y aquí han traído una super mini excavadora. Mirad parece incluso de juguete. Y está sacando tierra de esta zona. Ahí está el antiguo muro. Y este es el nuevo. ¿Veis la diferencia? No sé si eso hará que se gane algo de asientos. Si van a ampliar ahí algunas filillas. Ahí también aprovechamos para ver cómo han retirado las barandillas. Zona de tribuna. Y cómo siguen sacando tierra y más tierra. El cojín. Y toda la estructura del videomarcador. Que desde aquí se ve impresionante. Pasamos a ver la zona del palco. La visera que resiste ahí. Y ahí continúan con la zona de las escaleras. Reformando todo el bowl. Pasamos al super muro de la torre D. Que a ver cómo rematan esto. Y cómo lo dejan. Tengo curiosidad. Aquí también irá otro restaurante. Huele a gazpacho. Y ahí estáis viendo cómo avanzan con las lamas. Aunque no han puesto ninguna lama más de rejilla. Creo que se llaman. ¿Veis? Que van por ahí. Pero no han colocado ninguna más. En esta parte de las viseras. Y por lo demás siguen avanzando. Dentro de poco ya podremos ver esta zona. Y ver cómo van avanzando. Cuando nos cambien al nuevo mirador. Que yo creo que va a ser este de aquí. Porque esta mañana venía Florentino. Y justo cuando he visto que se iba. Estaban aquí mirando esto. Y si os fijáis. Han puesto ahí como una cinta. Ahí ya hemos estado. Ahí ya hemos estado en el año 2020. Ahí ya hemos estado en el año 2020. Cuando se acaban tanta tierra. Y por cierto. Desde aquí se ve así. Toda la grada del fondo sur. Esta tarde seguirán trabajando. Y nada. Nosotros nos marchamos ya hasta mañana a ver qué sorpresas nos encontramos. Mirad cómo entra el tráiler perfectamente por el túnel logístico. Bueno, por el túnel logístico por la grada abatible. Ahí pasa. Y el otro también se va a ir. Y así nos deja ver todas las piezas que tienen para el videomarcador. Continuamos viendo los asientos. De ese color azul Navi. Han puesto aquí una lona así que no puedo ver más. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. Continuamos viendo mientras se va el camión. Todas las piezas que tienen para ese videomarcador. Y dentro de poco comenzarán a montar en las plataformas. Muchas gracias a todos. No olvidéis de suscribiros al canal. Darle al me gusta. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.